¡Suscríbete! Yo soy el gavilancillo que anda por aquí volando ¡Seguro que sí! Yo soy el gavilancillo que anda por aquí volando No se asusten pichoncitos, palomas ando buscando No se asusten pichoncitos, palomas ando buscando ¡Toma, séntate, Juan! ¡Órale! ¡Seguro, hey! Ya no vivo donde vivía, ahora vivo en un estero ¡Parejito, parejito! ¡Eso! Ya no vivo donde vivía, ahora vivo en un estero La mujer que a mí me gusta, yo la compro con dinero La mujer que a mí me gusta, yo la compro con dinero Y para eso trabajo, señor ¡Sí! ¡Seguro por eso! ¡Va a mantenerlos a todos los valientes! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Eso! ¡Parejo! ¡Pura raza india! ¡Sí! Yo soy el gavilancillo que anda por aquí volando ¡Seguro! Yo soy el gavilancillo que anda por aquí volando No se asusten, sopilotas, palomas ando buscando No se asusten, sopilotas, palomitas ando buscando ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Mira qué rico en el zapatea, amanece! ¡Eso!